Banda La Santanera Aquí yo vengo a contarles algo que a mí me ha pasado Nunca pude imaginarme que ella estaba enamorado De aquella linda mujer que pasó frente a mí Que yo con solo mirar me sentí muy feliz Aquí yo vengo a contarles algo que a mí me ha pasado Nunca pude imaginarme que ella estaba enamorado De aquella linda mujer que pasó frente a mí Que yo con solo mirar me sentí muy feliz ¡Suscríbete al canal! Amor a primera vista es lo que a mí me ha pasado Y a pesar de ser artista ando bien enamorado De aquella linda mujer que pasó frente a mí Que yo con solo mirar me sentí muy feliz Amor a primera vista es lo que a mí me ha pasado Y a pesar de ser artista ando bien enamorado De aquella linda mujer que pasó frente a mí Que yo con solo mirar me sentí muy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!